Porque donde quiera que vaya, vas a tener que llorar con mi canción Este es Cano, el protagonista, esto es sencillo, oíste, los mejores están con los mejores Amiga, te confieso que me he vuelto a enamorar, tengo miedo, déjame mi sentimiento Junto con mi alma, si se entera que me rechaza ella, te pido por favor no agaches la mirada Más que ten mucho orgullo, abrázame fuerte, aquí no hay otra mujer para mí Tú eres la única estrella en el cielo, y fue a ti a quien le hice la canción para que hablemos ¿Quién fue por ti? Porque cuando te iba se te atrajo amargo Y fue a ti a quien le grité fuerte, que tal si volvemos a intentarlo Abrázame fuerte, no dejes, no dejes que me vaya, no dejes que yo pierda La calma, porque si te va se rompe mi alma, vuelvo y te repito Amiga, mi abrázame fuerte, no dejes, no dejes que me vaya, no dejes que yo pierda la calma Porque si te va se rompe mi alma, vuelvo y te repito Que para mí, tú eres la única estrella en el cielo Y fue a ti, a quien le hice la canción para que hablemos ¿Quién fue por ti? Porque cuando te iba se te atrajo amargos Y fue a ti, a quien le grité fuerte, que tal si volvemos a intentarlo Este puro sentimiento Tu eres la única estrella en el cielo A quien le hice la canción para que hablemos ¿Quién fue por ti? Porque cuando te iba se te atrajo amargos Y fue a ti, a quien le grité fuerte, que tal si volvemos a intentarlo Oh 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 Mr. Wilson, los mejores están con los mejores Como trozo esto, ah, sencillamente Esto es para ustedes MR Music, este es Canon El protagonista